Cae el monstruo de Andahuaylas, se trata de Misael Osco, ex militar, confesó ser el asesino de la menor Milian Lara Boiso de 11 años y de Jennifer Romero Huamán de 10 años. Fue detenido en Yunca, cerca de Andahuaylas, y fue trasladado a la comisaría local, acompañado por cientos de pobladores indignados. Su propio padre fue quien encontró el cuerpo sin vida de la niña debajo de un montículo de piedras, ella había desaparecido desde el 3 de mayo. La víctima fue vista por última vez cuando regresaba a su casa luego de vender gelatinas. Las cámaras de seguridad de la zona captaron que la menor era seguida por un sujeto que luego la interceptó y se la llevó. El padre, junto a la policía, emprendieron una intensa búsqueda. Un día antes de encontrar el cadáver, se cruzaron con prendas de la niña y las gelatinas que vendía. Tras el hallazgo del segundo cadáver, el cadáver de la segunda niña, perdón, que había desaparecido la semana pasada en la ciudad de Andahuaylas. Anoche se halló a la primera niña de 11 años y hoy día a la niña de 10 años solamente. Ahí podemos apreciar el cuerpo de la menor que ha sido hallada. La señora ministra de Andalucía Tranquiló', 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 tranquiñoló', tranquiñoló', tranquiló', tranquiñoló'. ¡Tanto que hables! ¡Gracias!